Oigan, miren, vamos a ponernos serios, como dice Lalo, porque en este caso del señor, del representante de artistas, Toño Berumen y Mauricio Martínez, pues aquí hay información nueva, Bea. Los representantes legales del productor y manager artístico Antonio Berumen afirman las denuncias que se habían formulado en su contra fueron cerradas conforme a derecho. Pues el señor Berumen demostró su inocencia en la vía correcta que fue litigando en los juzgados y pues logró que las denuncias que estaban en su contra, pues se determinara la no vinculación a proceso y por ende, pues se determinara el no ejercicio de la acción penal y en consecuencia fueran enviadas al archivo. Y bueno, señalar que las carpetas que estuvieron en su momento vigentes o abiertas en meses anteriores, pues únicamente fueron seis denuncias. El apoderado y defensor legal de Berumen, Jorge Ramírez, precisó que sucedió en cada una de las carpetas. De esas seis denuncias, cuatro se trata de hechos que están prescritos y por dicha razón la Fiscalía, el Ministerio Público, pues se encuentra impedido para continuar la diputación en contra de los referidos hechos. En las dos restantes y en la que fue el asunto que más se comentó en los medios de un supuesto abuso sexual, en esa carpeta de investigación se formuló una imputación. El juzgador de control dictó un auto de no vinculación a proceso y posteriormente ese auto de no vinculación a proceso fue confirmado por la magistrada militaria de la tercera sala penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Posteriormente a esa determinación, la Fiscalía decretó un ejercicio en razón de que la parte acusadora, la parte querellante, no presentó pruebas que fueran pertinentes y pruebas que fueran suficientes para poder integrar dicha carpeta. El nuevo código penal de procedimientos penales establece claramente que las pruebas tienen que ser pertinentes. El significado de la palabra pertinente quiere decir que tengan una relación directa y estrecha con el hecho. Entonces, por eso nosotros estamos afirmando que el caso está cerrado, el caso está concluido. No existen elementos para responsabilizar al señor Berumen de los hechos que hay seleccionado. Por eso es que hemos hecho la afirmación de que él es inocente. Mientras que nuestro equipo de información solicitó una entrevista con la contraparte, a lo que respondieron que por el momento solo habrá un comunicado por parte de Mauricio Martínez para no afectar el proceso. En este comunicado señalan lo siguiente. Toda víctima tiene el derecho de denunciar y exponer a su agresor cuando esté emocional y psicológicamente preparado. Es acertado señalar que no existe ninguna demanda. Se trata de denuncias penales y las carpetas de investigación permanecen abiertas en la Fiscalía de la Ciudad de México. No existen testigos pagados y es imperativo tener precaución con este tipo de información, ya que constituye difamación y revictimización. Todas las víctimas han ratificado sus declaraciones. En otro de los párrafos señalaron que el acusado no se presentó a varias de las instancias, por lo que el juez requirió a sus representantes que lo hiciera, advirtiéndoles sobre la posibilidad de desacato y orden de aprehensión. Al ser citado en más de tres ocasiones, finalmente el actor de Broadway invitó a ciertos medios de comunicación a no tomar a la ligera el caso. Es así como aquí en De Primera Mano mostramos las dos partes de los hechos.